Inmediatamente con nuestra compañera Katia Paredes, le vamos a preguntar dónde se encuentra, rodeada de hinchas. Bueno, cuéntanos qué opinan de la victoria. No, partido cerrado, partido cerrado, difícil resultado, pero bueno, nos ganamos los tres puntos. Y bueno, seguimos para Libertadores. Felices por los tres puntos, Quinto es un mayor, un mejor cachito para el arquero de Prominense. Envite el partido. Como siempre, Kike haciendo las suyas. Sigo luchando, sigo luchando. Y Kike, siempre MVP. Fabio, ¿qué te parece? Hola, MVP. Ser que era suyo, juega, juega. ¿Ya pasa? ¿Mijares, Kike? ¿En ti le va a regar? ¿En ti le va a regar? ¿En ti le ha llegado? Llega a cuartos, llega a cuartos. ¡River a cuartos, ya! ¡River a cuartos, ya! ¡River! 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 ¿Cómo festejaron el gol? ¿Cómo hicieron el gol? No, no. No se merece, no se merece. Uno, dos, tres. ¡GO! ¡Gol!